Y fíjense que retomamos la entrevista con Cintia Clitbo y la actriz confesó que hay una víctima colateral en medio de toda la lucha contra Jesús Ochoa. ¿Y sabe quién es? Su hija, Elisa. Su hija. Mucha ha sido la controversia que se ha suscitado entre Cintia Clitbo y Jesús Ochoa. Ofensas, acoso y una renuncia como secretaria de Previsión Social de la ANDA fue lo que vivió la actriz durante su cargo en la Asociación Nacional de Actores. Sin embargo, hubo una persona especial que vivió de cerca el sufrimiento de Clitbo, su hija Elisa Fernanda. No hay hijo que no le afecte, evidentemente sí, le afectó porque me vio afectada, pero también le sirvió para ver que en la vida no te puedes dejar cuando se está cometiendo una injusticia hacia tu persona. Entonces, mi hija me ha visto como una mujer aguerrida y fuerte y eso es lo que más me importa de todo esto. Hay una enseñanza y la mía es el ejemplo que le he dado a mi hija de defender la verdad. Ha sido ejemplo para su pequeña, alza la voz y no deja pasar ningún abuso. De no permitir difamaciones ni nada y la honra es algo de lo que yo le hablo mucho a mi hija. La honra, como decían los españoles del siglo de oro, bueno, pues la honra es algo que mucha gente, la moral es algo que mucha gente no conoce. Y no hablo moral de ahí se fue y se acostó con, eso tiene que ver con la sexualidad de cada quien. Yo me refiero a la moral. Durante su cargo en la ANDA, descuidó a su más grande tesoro. La actriz confesó si en algún momento su hija le llegó a reclamar sus ausencias. No, o sea, no es que no haya estado un año en la casa, pero sí, haz de cuenta, muchas semanas yo llegaba muy tarde. Pero yo siempre he tratado de, por lo menos si tengo un trabajo muy ocupado, el fin de semana es de ella y por lo menos un día a la semana yo tengo que llegar temprano. Para comer con ella y siempre estoy al pendiente, ya saliste de la escuela, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con tu maestra? Ya, y tu amiga ya te contentaste y entonces hay muchas maneras de estar. Pues sí, es que ahora como todo se trasciende y es más rápido a través de redes sociales, pues la gente que ni te imaginas puede molestar a tus hijos, decirles cosas, ofenderlos y el problema aún no termina. Yo sigo impactado con lo del plátano, con la anécdota del plátano que contó que el señor Jesús Ochoa le puso un plátano en la cara. A ver, pero yo te voy a hacer una cosa, ¿eh? Estoy en shock con eso. Si a ti dicen algo de ti, yo creo que lo primero que tienes que salir es decir, está mintiendo la señora. Pues sí es que está mintiendo. Claro, claro. Pero si te quedas callado, estás abriendo la posibilidad a que sucediese eso, ¿no? Y Sinté está preparada para desmentir porque ya tiene todo documentado. Exactamente. Qué pena que ocurra esto en un país donde las cosas eran muy distintas antes. Oigan. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.